Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya nos escuchan El verano ya pasó Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirás Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante ya se terminó Amor de estudiante ya se terminó Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiar Amor de estudiar